Era su primera vez en el Bernabéu, Donatello Mbappé tenía ante sí un escenario imponente y ahí estaba la criatura esperando un despiste de Marcelo para correr como el viento por la estepa verde de un estadio de verdad lo que pasa es que justamente ayer Marcelo hizo el partido de su vida, nada más comenzar el partido ya dejó detallitos del crack que se viene y puede que por eso a Tony la máquina cross se le activó una alarma en el software que le dijo destruyelo y eso fue lo que hizo, pobre Kilian, con lo que duele eso, encima aparece Ramos en escena para decirle que venga, venga, venga y coge la pelota y se la tira contra el culo, en serio, pobre Kilian, pero el plan seguía intacto la primera que le vio Neymar con espacio para correr se cruzó con Isco, que había hecho los deberes tapando la espalda de Marcelo en esa jugada, decimos que es la primera vez que le vio Neymar, porque en esta jugada en la que Kilian estaba solo por la derecha Ney no se la dio, hay que ver, Neymar le manda un melón, Mbappé le dice que tranqui tío que mejor por bajo, y entonces llegó la jugada, Marcelo hacía mucho rato que había decidido ser más Marcelo que nunca y fue a presionar un balón ahí, algo que le vino fenomenal a Kilian porque cuando recibió Neymar Varane se fue a taparle, Cavani entraba como un cuchillo, así que se fue Ramos a por él y Donatello estaba ahí solo, recibe por fin, chuta ahí, se queda con esa cara pero que ha pasado, lo que había pasado es que lo había hecho todo bien, buen control, buen disparo fuerte cruzado abajo entre las piernas del defensa, pero para donde Keylor, el hombre le dio vueltas al fallo con esa cara de Total que Donatello siguió buscando las cosquillas a la defensa del Madrid, pero no iba a ser la noche vigilado con ayudas y vigilado por el Camero, ahí quedará ese intento de Rabona que Ramos aplacó, como diciendo, ya si eso, otro día chaval Y así fue la primera vez de Donatello en el Bernabéu, la noche que aprendió que el Madrid en Champions es otra cosa